Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ya que me ha contestado a la pregunta en la respuesta anterior y que va a presentar en breve los presupuestos, a ver si es capaz de aclararnos el anuncio que ha hecho el presidente de la Comunidad Autónoma sobre la participación en los ingresos del Estado, esas entregas a cuenta, si esos 60 millones a mayores se refieren a lo que usted había calculado o a las entregas a cuenta provisionales que le remitió el Ministerio en el mes de octubre. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora presidenta. Señor Izquierdo, ¿qué capacidad de improvisación tiene usted? No me ha preguntado esto para nada. Yo le voy a contestar a lo que me ha preguntado. La voluntad de la Junta es poder aprobar los presupuestos lo antes posible. Muchas gracias, señoría. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Roncero. Señora consejera, yo he improvisado efectivamente, pero usted supongo que lo sabrá porque por la cara de asombro que ha puesto cuando ha dicho el presidente la cifra, parecía más bien que usted desconocía exactamente esa cantidad. Y por tanto, habría estado bien que usted nos lo hubiera contestado en esta primera intervención. Mire, la verdad es que ya son varias preguntas que le he formulado en relación con esto de los presupuestos, sobre cuándo iban a presentarlos. Y me sorprende que, siendo ustedes tan presuntuosos, que son los paladines de los sobresalientes y del estar siempre por encima de la media nacional, sean a día de hoy la única comunidad autónoma de este país que no tenga ni ley de presupuestos ni proyecto de presupuestos. La única, señora consejera. Es más, usted fue incapaz de mandarle a la AIREF, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la información precisa para que le hiciera recomendaciones sobre las líneas maestras del presupuesto, como sí hicieron el resto de comunidades autónomas de este país. Por tanto, es usted una alumna aventajada en esto de hacer el ridículo y de no presentar los presupuestos a su debido tiempo. Porque hay que ver el sainete que nos lleva dando usted durante estos últimos meses. Entonces, primero no los presentamos porque no tengo las entregas a cuenta, luego me las invento. Cuando Montoro le dijo que iban a ser 130 millones de euros menos que los del año 2016, usted se inventó unas con 120 millones de euros más que los del 2016. Por eso yo le preguntaba, y quiero que me aclare, si esos 60 que ha dicho el señor Herrera son más que las entregas a cuenta provisionales del mes de octubre o que las que usted se inventó para traer a esta cámara el techo de gasto financiero. Porque, señora consejera, la diferencia sería ostensible. Estamos hablando de muchos millones de euros y es importante que usted aclare en esta cámara cuál va a ser la cifra de las entregas a cuenta para que después nos pueda contestar también si el 80% del gasto no financiero de las consejerías va a ser o no superior al del año pasado. La verdad que esto es como lo que le ha contestado a mi compañera en relación con el plan de inversiones sociales prioritarias, porque vista su ejecución presupuestaria este año en inversiones de las prioritarias y de las no prioritarias, 420 millones de euros menos, pues tanto va a dar lo que usted nos pueda contar en esta cámara. Mire, mi impresión, ojalá me desmienta usted, mi impresión es que va a ser menos dinero que el que usted comprometió en el techo de gasto no financiero. Estará bien que nos lo aclare, pero lo dijo usted el otro día en una rueda de prensa cuando anunció que tendría que demorar nuevamente, vaya la de vueltas que lleva con el proyecto de presupuestos, ante un empresario de esta comunidad que pedía a todos los grupos políticos responsabilidad, cuando usted estaba siendo la primera y responsable por no presentar un proyecto de presupuestos. Yo, la verdad es que esperaba concluir esta pregunta con que pudiéramos afirmar que el nuevo presidente del Partido Popular, el señor Mañueco, hubiera aportado más financiación a la comunidad autónoma, pero la verdad es que con el regalo de bienvenida que le han dado esta mañana con los presupuestos generales del Estado, con casi mil millones de euros menos de inversión en Castilla y León, la cuarta comunidad autónoma en la que más cae la inversión en este país, podríamos concluir, señora consejera, que tanto monta, monta tanto en irrelevancia política, Mañueco como Herrera, Herrera como Mañueco. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mire, usted hace el ridículo preguntando ya por tercera vez de cuándo voy a presentar los presupuestos. Amén de la cantidad de veces que me he manifestado sobre por qué no podía presentar los presupuestos todavía. Mire, en primer lugar, le quiero decir que la prórroga presupuestaria está permitiendo funcionar con normalidad a los servicios públicos, los esenciales y los no esenciales. Segundo, tras la determinación del objetivo de estabilidad allá por el mes de diciembre, se aprobó el techo de gasto por estas cortes el pasado ocho del mismo mes y los trabajos han ido avanzando. Pero hasta hoy mismo no se han presentado, no hemos tenido datos de los presupuestos generales del Estado. Hacer un presupuesto, que ustedes no lo saben porque han estado siempre en la oposición, obviamente, es un ejercicio de responsabilidad para el que se requiere tener datos lo más cierto posibles. Pero, mire, gracias, además, aquí hay que adoptar acuerdos, precisamente porque no tenemos mayoría absoluta. Por cierto, una mayoría bastante más grande porque han creído los ciudadanos de Castilla y León que la que tienen ustedes, que siempre han estado ahí. Pero necesitamos sumar acuerdos para aprobar este presupuesto. Y en eso hemos estado sumando algún grupo parlamentario que es mucho más responsable que ustedes y que sabe que para que los presupuestos salgan adelante tenemos que contar con esos apoyos. Por eso, mire usted, señor Izquierdo, no se da gracias a su grupo parlamentario al que vayamos a contar finalmente ni siquiera con esos mayores recursos que nos aportaba el techo de gasto. Porque su grupo parlamentario está instalado siempre en el no. Y no sé por qué me pregunta tanto por la presentación de presupuestos, porque lo único que quiere hacer usted es presentar una enmienda de devolución. Y si no diga lo contrario, usted para eso, sin conocerlos, es lo único que está esperando. Y no sé por qué tiene tanta prisa, porque si fuera por ustedes no se aprobarían las cuentas de la comunidad y seguiríamos con la prórroga presupuestaria. Así que, señor Izquierdo, mire a ver si usted es un poco, y su grupo, son más responsables, dejan de preguntar tanto y hacen el esfuerzo de apoyar, ya no el techo de gasto, pero unos presupuestos que van a suponer una mejora, seguramente, para los servicios sociales de nuestra comunidad a toda. Ustedes sigan así, instalaos en el no. Yo no soy quien para darles ningún consejo. Pero, evidentemente, sigan así, en esa fórmula tan cómoda de hacer oposición, y sigan, como he dicho antes, siguiendo a ese señor que quiere liderar su grupo, o su partido socialista en España, que es Pedro Sánchez. Y el no por el no, pues le conducirá a él no sé a qué, pero a ustedes les ha conducido ahí a estar instalados en la oposición. Muchas gracias.